Hola curiosos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal en el día de hoy traigo lo que es un nuevo videito en el cual me saque un pvp con una copia de Domi Dios que era ex integrante del clan al cual pertenezco ahora mismo que es Proyecto Elite Así que no olviden suscribirse y apoyar con un épico like curiosos si les gustan los pvp ya que estoy puesto para esto y al final del video verán una sorpresa a quien ahora pertenece esta persona que era ex integrante del clan al cual pertenezco ahora mismo van a ver un influencer que lo recluto y es dueño del clan en el que el esta actualmente curioso Así que no hay nada que decir curioso vamos directamente a ver todo lo que pasó en este pvp Y bueno curioso ya por aquí estamos en lo que es el pvp aquí en esta primera ronda se la voy a regalar ya que lo puse en cámara rápida Como me di cuenta que la persona con la que estaba tirando el pvp era un integrante del clan el cual estoy actualmente porque lo vi con las iniciales le regalé la primera y la segunda ronda Le iba a dar más ronda porque este pvp me lo iba a tomar bien en serio ya que soy nuevo en este clan y entonces quería demostrar mi nivel Pero después de esto que este jugador llamado domidios que me imagino que es una copia domidios intentó hacerme emote Después de eso estaba pensando en darle lo que es la otra ronda pero después de ver que me hizo emotes entonces dije bueno curioso vamos a jugarle en serio Y a demostrarle el nivel que tiene curioso en los pvp ya que actualmente estaba retirado solamente estaba jugando lo que era vr Pero aquí como pueden ver no compré arma y andaba con lo que era una usp disparándole jugándole a un tiro Pero veo que él me está como haciendo seña para darme lo que es una arma y entonces comenzar el pvp en serio Entonces lo que hacemos es que no curamos uno a otro para poder empezar legalmente el pvp Pero como pueden ver curioso ya me lleva 2 a 0 por las dos rondas que le estaba dando Pero después que me hizo el emote por aquí vemos este tiro Aquí yo estoy jugando mp40 y él con una m1014 Ya me dieron un aparelo que fue el pingüino y le doy todo cabeza todo capa Y pasamos curiosos a lo que es la segunda bueno ya viene siendo ya la cuarta ronda Porque él me había ganado ya bueno no me había ganado sino que le había dejado las dos primeras rondas Entonces aquí nos vamos a enfrentar lo que es a m1014 y mp40 Bueno esto es lo que entendía yo hasta este momento en el cual soy muy buen jugador de pvp En lo que es la mp40 a smg soy muy bueno yo me considero un buen jugador de pvp a lo que es smg Y creo que voy en abuso un poco en lo que es smg porque en escopeta lo que hago es que fallo mucho tiro Bueno por aquí lo localizo ya rápidamente y voy rápidamente a lo que es a rucharlo Porque no me gusta esto de que me estén esperando en una esquina o esperar que él venga para hacerle el bocito Sino que me gusta luchar siempre Porque así se ve más interesante lo que es el pvp y se siente más la adrenalina Por aquí veo que él como que no me quiere dar la cabeza Tiene mucho miedo a lo que es mi mp40 Pero por aquí voy y le disparo con la m1014 buscándole la cabeza con la m1014 Pero por aquí él se está encerrando que parece que se va a curar Entonces ya aprovecho para curarme curiosos Y aquí estoy esperando y me estoy terminando de curar para después ir a ruchar curiosos Entonces ya estoy aquí terminándome de curar y ahora procedo a lo que es ir a rucharlo para eliminarlo Pero por aquí él no se quiere dejar ver y yo con algunos movimientos medio insano Porque no puedo decir que hago movimientos insano, hago un poco el bocito para ver si lo veo Y por aquí busco la cabeza de él pero no la encuentro, busco la cabeza de él Y quiero terminar esto con la m1014 Pero por aquí estoy pegando bien fuerte con la mp40 Pero quiero terminar esto con lo que es la m1014 con un tiro insano Estoy buscando por aquí, lo busco por la izquierda, por la derecha Hago esta jugada, un zig zag insano buscando su cabeza Para terminar de romper su cabeza con esta mp40 curiosos Aquí pasamos la quinta ronda y ya está 2 a 2 curiosos Entonces por aquí ya tenemos lo que es un empate Si lo ponemos a calcular, él todavía no me ha ganado ninguna ronda Y como quien dice, está 2 a 0 Porque yo les regalé las dos primeras rondas Como les estaba contando curiosos, esta personita que me encontré por aquí En lo que es buscando pvp en el mundo Me encontré con este ex integrante del clan Al cual pertenezco actualmente Que es el de Proyecto Elite En el cual es un clan En el cual es como una familia donde todos te ayudan Si eres buen jugador, ellos te apoyan Y hacemos eventos y torneos Para que pueda ganarte tus diamantitos Y también tus pases Elite Bueno curiosos, pero aquí está teniendo un poco de señas Con lo que es a puño Pero ahora voy a buscar totalmente lo que es su cabeza Como ya saben, a mi lo que me gusta es ruchar No me gusta vos, sino que busco su cabeza Aquí voy a terminar esto con la m10 Con un tiro mega, mega insano Los dejo fijados en lo que es el piso curioso Así que ya ustedes saben curiosos Vayan apoyando este pvp que están viendo Con un épico live Vayanse suscribiendo ahí abajito Porque vamos a traer mucho más curiosos También voy a estar en directo prontamente Con integrante del clan En el cual tienen mucho movimiento super insano Y se paran re duro en lo que es br Y los pvp Ya que la mayoría de los que están en este clan Son gran maestro Y he jugado con algunos de ellos Y veo que se paran super super fuerte curioso Bueno curioso, por aquí vemos que este pana Me está como haciendo señas Parece que me está diciendo que suelte Le pase una pared Pero veo que está la mp40 en el suelo Él me dice como que solamente a M1014 Y yo acepto el reto Y me voy de una vez Me avalancho contra él Hago algunos movimientos medio insano Buscando la cabeza Pero no encuentro nada Se me va la mira como si tuviera una macro Pero ahí estoy buscando Pero hoy tengo que buscarlo un poco más cerca Ya que bueno, le doy un pecho Y un pechazo Otro pechazo Le tengo el chaleco ya desbaratado Tanto tiro que le he dado en el chaleco Y lo estoy buscando Estoy que no pego nada No levanto la mira de los pies Pero buco y buco Y estoy buscando un tiro certero Para eliminarlo Ya como un tiro a la cabeza curioso Yo lo elimino Estoy buscando un tiro insano Pero solamente lo que le doy son Blanquito Y blanquito a lo que Y le doy este tiro super Mega super épico Yo creo que fue el único tiro Que le di a la cabeza Y se lo di Insanamente curioso Ya que él quería que fuera solamente A escopeta Bueno por aquí curioso Estoy comprando todo esto Pero voy a soltar lo que es La MP40 Porque según él Solamente quiere que sea A escopeta curioso Este PVP Y adelanto un poco El video curioso Ya por aquí voy luchando Rápidamente Para lo que es Eliminar lo curioso Y así acabar Le doy un rojito Ahí bien lindito Curioso Ya que solamente Estoy dando muchísimo blanco Ya que no soy muy buen jugador Con lo que es la MP1014 Con la dos tiros Pego mucho más Porque estoy acostumbrado más A jugar a dos tiros Estoy practicando un poco más Ahora con la MP1014 Ya veo por aquí Que él está subiendo Y trato de no dispararle Para que no diga Que no le disparo Por la espalda Automáticamente aquí Curiosos Yo recargué lo que es Una dos tiros Que recogí del aire Y estoy buscando por aquí Un tiro Y le doy un tiro Un menos 500 En esa cabecita linda Con una dos tiros Curiosos Ya que le estaba explicando Que yo soy mejor jugador Con la dos tiros Que con la escopeta MP1014 Curiosos Y ya por aquí Curiosos Estamos en la séptima Ronda En el cual lo llevo 5-2 Como si fuera Un 5-0 Ya que las dos Primeras rondas Les recuerdo Curiosos Yo se las regalé Curiosos Así que Curiosos Espero que se vayan Suscribiendo Y apoyando Con un épico like Curiosos Bueno Curiosos Por aquí estoy Rápidamente Vamos a buscar Y sacando Todo lo que está En la mochila Para estar un poquito Más liviano Por aquí Rápidamente Vamos buscando A la copia De Domi Y otros Rápidamente Vamos luchando Buscando Esa cabecita linda Y le damos Una rojiza Y buscando Con la M10 Un tirito certero Para que vea Que si pego Con la M10 Pero él no se deja Ver Sino que Se mueve Rápidamente Yo trato De hacer Movimiento Insano Cubriéndome Rápidamente Para que no pueda Tirarme En un solo Tiro a la cabeza Ya que Con este Movimiento Aquí le pego Otro rojito Curioso Con la M10 Pero todavía No cae Así que Él no sale No sé Por qué No sale Estoy esperando Que salga Todo lo que hago Es que Lo chanceo Pongo una pared Por aquí Y lo dejo Que suba Para que pueda salir Y entonces Lo busco Ya rápidamente Ya se salió Rápidamente Voy detrás De él A lo que es Buscarlo Y romperle Esa cabecita Curioso Y adelanto Un poco El video Curioso Porque él Solamente Se la pasó Lo que es Corriendo Por aquí Le estoy diciendo Que salga Que deje de correr Pero solamente Hace Es enconderse Mientras yo Manco Algunos Tiros Con la M10 Aquí Él me da Un tiro Todo Capa Aquí estoy Esperando Que salga Pero voy Poniendo paredes Lo que hace Es que Se elimina Curiosos Pero ya Esta ronda No pertenece A nosotros Y ya llevamos 6-2 Recordándole Que esto Podría ser Un 6-0 Así que Curiosos Como ya Pueden imaginarse Les voy a dar Una información Sobre este Jugador Con el cual Me estoy Enfrentando Que pensé Que me iba a dar Mejor batalla Ya que fue Un Es integrante Del clan Al cual Pertenezco Proyecto Élite Y quien Lo reclutó Cuando me fijé Curiosos Al final Se lo voy a enseñar Quien fue El Influencer Verificado De Garena Que Lo reclutó En su clan Y él Pertenece a ese clan Actualmente Por eso Traté De pararme Le duro Y no dejar Que me sacara Ni una sola Ronda Curiosos Así que Hice todo Lo más rápido Posible Por aquí Le damos Una Rojita Y le damos Otra Pero creo Que ese tiro Ya como que No le conté Ya que Bastante Certera Con una M1014 Y creo Que le saqué Fue como 9 Pero En rojita Así estoy buscando El tablado Md Esa Cabecita Projita Y yo Solamente Buscando Un tiro Certero Ya está A un tiro De la cabeza De eliminar Los curiosos Así que Vayan apoyando Rápidamente Y dejando Su épico Like Curiosos Por este Épico PVP Con este Manquito Que Me llamo Imagino Porque No está En el Clan De Proyecto Este Uff 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 Y Que tiro Eso Fue un Clip Épico Épico Curiosos Aquí le ganamos Lo que es 7 2 Curiosos En lo cual Podría haber sido Si no le había regalado A las dos rondas Un 7 0 Y por aquí Curiosos Vamos a ver Rápidamente A que Que influencer Fue que lo reclutó A él A su clan Vamos a verificar Por aquí Saliendo rápidamente A la pantalla De la sala Por aquí Vamos a Impestionarlo Pero como podemos ver Curiosos Por aquí Tiene las iniciales De proyecto Élite Y se llama Domi Dios Pero vamos a verificar Como se llama El clan Al cual Él Pertenece Y lo reclutó Porque no le veo Que tenga Mucho nivel Para pararse Lo que es Duro En los PVP Podemos ver por aquí Que se llama Player Su clan Y el verificado Se llama Andrew Tate El verificado De Garena Que lo reclutó A este jugador Así Curiosos Que espero Que les haya gustado El video No olviden Suscribirse Y apoyar Con un epic Y recuerden Que al final De mes Curiosos Estaré Regalando Tres Paces Boya Y nos vemos En un próximo Vídeo Curiosos Bendiciones Próximo Próximos Próximo 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 Próximo